Y este sábado en ¿Quién te ve, papá? No te pierdas todo lo que ha pasado en el Mundial Hasta la golara que le metieron a Brasil Chacarín y Chacarón siguen con sus locuras Y en las Nautilocas, ¿qué más, pues? ¡Pura ñañería! Ya lo sabes, sábado a las 10 de la noche por Telemetro ¿Quién te ve? ¡Ajú!